De vuelta con mucha más información, hablemos ahora del ámbito de justicia, de seguridad, porque a esta hora nuevos integrantes se suman al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el CICPC. Escuchemos a la Ministra del Poder Popular para Relaciones de Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez. Así es, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde la sede de la UNES, donde la Ministra del Poder Popular para Relaciones de Interiores, Justicia y Paz, la Ministra del Poder Popular para Relaciones de Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, protagoniza la graduación de nuevos peritos que forman parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Escuchemos. Quiero hacer felicitaciones a ustedes, a sus familiares, a los que lo han acompañado este año de estudio para lograr el certificado en el día de hoy, que los acredita como peritos identificadores, los foscópicos para el CICPC. Entonces, es muy importante que hoy estemos graduando este grupo de muchachos y muchachas, la mayoría son, es su primera graduación, es su primer curso que han hecho aquí dentro de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, y que yo estoy segura que van a seguir estudiando para seguir avanzando en esta carrera tan bella como lo es la de la investigación. Así que muchachos, adelante. Mucha suerte, mucho éxito en su futuro y a crecer dentro de la organización. Bueno, quiero saludar al ciudadano comisario general Humberto Ramírez, viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, al ciudadano comisario Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, ciudadano Giuseppe Casciopo, rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, ciudadano comisario general Rubén Lugo, director nacional de la Academia, CICPC, UNES, ciudadano comisario general Yomni Salazar, subdirector general nacional del Cuerpo de Investigaciones, ciudadano comisario general Vladimir Flores, inspector general nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ciudadana comisaria general Mercy Bracho, secretaria general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ciudadano comisario general Juan Pereira, asesor jurídico nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ciudadana comisaria general Wilmary Abarca, jefa de la Unidad Nacional de Criminalística, ciudadana comisaria general Lisseta Marín, jefa de la Red Criminalística del Distrito Capital, ciudadano comisario general, no, bueno todos los comisarios generales que están aquí presentes, si no están aquí en el vocativo, pues ustedes son las personas que están dirigiendo la organización y que esta organización pues se está impregnando hoy de sangre nueva, de sangre joven, que van a crecer dentro de la institución y que para ustedes pues va a ser un apoyo en todas las investigaciones. Aquí hay muchachos de todos los rincones de Venezuela y, bueno, la historia nos lo ha dicho, la mejor policía científica del mundo está aquí en Venezuela y aquí están ustedes muchachos. Aquí están ustedes muchachos que le van a dar pues ese empuje. Aquí en Venezuela, en este momento, el que no quiere estudiar, es porque no quiere, porque aquí hay universidades que a pesar de los embates, de las agresiones diarias, aquí hay universidades para todos y para todos. Universidades gratuitas, que vemos en el mundo que hay que pagar para estudiar. Aquí la revolución bolivariana ha fortalecido el sistema educativo universitario con la gratuidad y con todas las fortalezas para seguir formando a nuestros jóvenes. Ya basta de sanciones, de bloqueos. Primero, nosotros vamos a seguir avanzando. Primero la patria. Primero la patria. Aquí nadie nos va a venir a decir qué es lo que tenemos que hacer. Aquí los venezolanos y venezolanas sabemos lo que tenemos que hacer en nuestra patria, amada patria Venezuela. Y todos debemos estar comprometidos para defender a nuestra patria. Así que, muchachos y muchachas, graduandos en el día de hoy, 98 muchachos graduando con ese certificado de formación de peritos identificadores lofoscópicos para el 6CPC. Vamos, pues, a construir, a seguir en esa reestructuración que se ha hecho dentro del centro de investigación y que vamos a seguir trabajando para apoyarlos a todos. Nosotros tenemos que proteger a los que nos protegen. Y nuestros funcionarios y funcionarias no están solos. Aquí estamos, todos. Un equipo trabajando para protegerlos también a ustedes en la seguridad social y en todo lo que necesiten. Así que, sigamos trabajando, avanzando. Muchachos y muchachos y muchachas, esta carrera es muy bonita. Una carrera científica, de investigación. Y que yo sé que ustedes, con toda la fuerza que tienen, lo vimos en los ojos de cada uno de ustedes, la emoción de estar recibiendo su certificado, que van a trabajar con la misma fuerza y emoción donde sean destacados aquí en Caracas o a nivel nacional para seguir fortaleciendo el cuerpo de investigaciones criminalísticas de nuestra patria. ¡Que vivan los graduandos en el día de hoy! ¡Que vivan los graduandos en el día de hoy! Así escuchaban declaraciones de la ministra del Pueblo Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Amiranta, en jefa Carmen Meléndez, en esta grabación de la primera corte de peritos e identificadores neofoscópicos que formarán parte del cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas. Es la información que yo puedo aportar a esta hora desde la sede de la UNES y con ella retorno al contacto a los estudios de venezolana de televisión. Adelante.